Muy bien jóvenes, vamos a continuar con lo que es la tercera unidad, para ello necesito que usted haya en su casa con calma, con tranquilidad, haga su separador de tercera unidad. La vez pasada vimos el tema de erradicación y entre ellos vimos lo que son las propiedades, entonces para este tema que nos corresponde, usted tendrá que saberse muy bien esas propiedades. Entonces tenemos como tema simplificación de expresiones con radicales. ¿Qué quiere decir simplificación? Todos ya tenemos noción de lo que es. Simplificar quiere decir reducir o hacer mínima o hacer lo más pequeño que se pueda cierta expresión o también puede ser cualquier otra cosa. Tenemos la siguiente definición. Radicales semejantes. Dos o más radicales son semejantes si tienen el mismo radicando y el mismo índice de raíz. Solo puede variar en el coeficiente. Para determinar si dos radicales son semejantes, ambos deben estar simplificados a su mínima expresión. Tenemos como ejemplo. Simplificar y determinar cuáles de los siguientes radicales son semejantes. Como podemos observar aquí tenemos tres radicales, entonces las vamos a simplificar para ver si las tres son semejantes. ¿Qué quiere decir semejantes? Si se parecen entre sí. ¿Cómo lo vamos a saber? Resolviendo cada uno de ellos. Vamos a resolver el inciso A. El inciso A es la raíz de 72 A al cubo B a la cuarta por C. Vamos a trabajar por partes. Para ello vamos a descomponer toda esta expresión que tenemos acá. ¿Cómo? Primero vamos a empezar con el coeficiente que en este caso es 72. Lo vamos a descomponer. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Haciendo el mínimo común múltiplo de dicho número. 72. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo? Vamos a ver. La mitad de 72 es 36. La mitad de 36 ¿cuánto es? 18. La mitad de 18 es 9. La mitad de 9 ya no tiene, entonces procede a hacer la tercera parte de 9. ¿Cuánto es? 3. Y la tercera parte de 3 es 1. Entonces si nos damos cuenta los factores son estos de acá. Entonces estos factores los vamos a pasar a ser potencias. En este caso tenemos 1, 2 y 3. Entonces aquí se convierte a ser 2 elevado a al cubo. Tenemos 3 por 3, esto procede a ser a una potencia de 3 al cuadrado. Entonces continuamos y sería la raíz de que 72 ya lo descompusimos y sea 2 al cubo, 3 al cuadrado. Descomponemos automáticamente también lo que es a al cubo y quedaría al cuadrado por a. ¿Cómo vamos a saber la descomposición? La descomposición tiene que quedarse en términos del índice del radical. En este caso el índice del radical es 2, entonces nuestros exponentes también tienen que quedar como 2. b a la cuarta la podemos descomponer como b al cuadrado, b al cuadrado y la c la podemos dejar así como está porque no tiene un exponente mayor a 1. Si nos damos cuenta aquí el 2 quedó con exponente 3, entonces la vamos a descomponer también que quedaría 2 al cuadrado por 2. Y copiamos todo lo demás, 3 al cuadrado, a al cuadrado, por a, por b al cuadrado, por b al cuadrado, por c. Podemos trabajar por separado así como se trabaja, como se trabajan las propiedades de la radicación. Entonces, la raíz de 2 al cuadrado, por la raíz de 2, por la raíz de 3 al cuadrado, por la raíz de a al cuadrado, por la raíz de a, por la raíz de b al cuadrado, por la raíz de b al cuadrado, por la raíz de c. Entonces, si nos damos cuenta aquí puedo cancelar el 2 con el índice del radical y me quedaría 2. Acá no puedo cancelar nada, entonces la dejaría de la misma manera como raíz de 2. Aquí también puedo cancelar el índice del radical con el exponente, entonces me quedaría 3. Acá también puedo cancelar y me quedaría por a. Aquí si nos damos cuenta no puedo, entonces lo copio. Aquí puedo cancelar el índice del radical con el exponente y me quedaría por b. Aquí de la misma manera por b. Y acá solo copio. Aún no he terminado. Porque voy a hacerlo lo más pequeño que se pueda. Si nos damos cuenta, puedo multiplicar 2 por 3, que sería 6. Copio el índice del radical que es 2. Aquí vuelvo a copiar a raíz de a. B por b la voy a multiplicar y me quedaría como b al cuadrado por raíz de c. Entonces voy a agrupar 6 con a y con b al cuadrado, me quedaría 6 a por b al cuadrado. Y si nos damos cuenta, el 2, la a y la c, ambos están en la raíz, entonces las voy a agrupar de la misma manera y quedaría 2 a c. Esta es la respuesta del inciso a. Vamos a comprobar el inciso b. El inciso b es 6 raíz de qué? De 2 a b al cuadrado c al cubo. Muy bien. Para ello procedemos a hacer lo mismo. Copio 6. Aquí no se puede descomponer el 2 porque es un número tan pequeño, entonces la vamos a dejar así. Por partes, raíz de 2 por raíz de a por raíz de b por raíz de que si nos damos cuenta que el exponente no es idéntico al índice del radical, entonces la vamos a descomponer y quedaría como c al cuadrado por c. 6 la copio, la sigo dejando, el 2 lo sigo dejando a una raíz y copio raíz de a por raíz de b. Y aquí si puedo cancelar 2 con el índice del radical y me quedaría c por la raíz de c por esto que está acá. Entonces hacemos lo mismo, agrupar, si nos damos cuenta, acá puedo agrupar el 6 con la c. Entonces quedaría 6. Bien, como hice mención. Entonces aquí vamos a corroborar en esta parte de acá, nos hizo falta colocar el exponente que era 2, exponente 2. Entonces volvemos a resolver y aquí quedaría de la misma manera, copiar la raíz de a y aquí podemos cancelar. La raíz de b al cuadrado solo me quedaría como b y copiamos por c por la raíz de c. Entonces ahora sí puedo agrupar los términos que no están dentro de una raíz las agrupo y en este caso sería 6 por b por c. 6 por b por c. Y dentro de la raíz, si nos damos cuenta, está 2, a y c. Entonces quedaría 2, a, c. Esta es la respuesta del inciso b. Vamos con el inciso c. Vamos con el inciso c. El inciso c es raíz de 2, a, b al cuadrado, por c. Para ello vamos a hacer lo mismo. Descompongo este término o esta expresión. Yo digo que raíz de 2 por raíz de a por raíz de b al cuadrado por raíz de c. Entonces raíz de 2 la dejamos de la misma manera por raíz de a la dejo de la misma manera por... Acá puedo eliminar raíz cuadrada de b al cuadrado es b. Y aquí me quedaría por raíz de c. Entonces si me doy cuenta, solo la b me quedaría fuera del radicando. Y todo lo demás como la raíz de 2, raíz de a y raíz de c las agrupo y me quedaría 2, a, c. Entonces esta es la respuesta del inciso c. Entonces si pudimos observar, las tres son semejantes. Porque el inciso a me dio la respuesta de 6 a b al cuadrado por raíz de 2 a c. Entonces como me indicaban al inicio, lo que lo más importante o lo que tiene que ser semejante es lo que está en el índice. Es lo que está dentro de la raíz más que todo. Entonces aquí tenemos dentro de la raíz 2 a c. Acá también como podemos observar 2 a c. Y en la última también tenemos 2 a c. Vamos con el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos la raíz cuarta de 64, x a la sexta, y a la 12. Muy bien. Entonces ¿qué procede con ello? Si nos damos cuenta que ya cambió el índice del radicando. A veces solo con ver eso, como que le tememos o como que pensamos que no la podemos resolver, pero es de la misma manera. Empiezo primero por descomponer el 64. 64. Bueno, la mitad de 64 es 32. 32. La mitad de 32 es 16. La mitad de 16 es 8. La mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2. Y la mitad es 1. Entonces si nos damos cuenta es 2 por 2, por 2, por 2, por 2, y por 2. Entonces esto en potencia quedaría 2, 1, 2, 3, 4, 5, a la sexta. Entonces voy a mi radical y digo que la raíz cuarta de 64 ya no la voy a colocar, sino que es esto de acá, que sería 2 a la sexta, x a la sexta, y a la 12. Bueno. Ya había hecho mención que según el índice del radical, así van a ser los exponentes. Entonces si nos damos cuenta aquí nada que ver, mi exponente acá es 2 a la sexta, x a la sexta, y a la 12. Entonces esto lo voy a descomponer también. La raíz cuarta de, voy a descomponer 2. Para descomponer quedaría de la siguiente manera, 2 a la cuarta por 2 al cuadrado. Y la x quedaría x a la cuarta por x al cuadrado. Y la y quedaría y a la cuarta por y a la octava. Entonces empezamos a trabajar. Acá si nos damos cuenta puedo eliminar el índice del radical con el exponente y me quedaría 2. En esta otra parte me quedaría como por raíz cuarta de 2 elevado al cuadrado. Acá, x a la cuarta, ¿cuál es la raíz cuarta de x a la cuarta? Es solo x. Y aquí volvemos a copiar x al cuadrado. Esta de igual manera queda cancelada el exponente con el índice del radical y me quedaría solo y. Y acá me quedaría como y, 8 dividido 4. Según las propiedades. Procedo. 2 por la raíz cuarta de 2 al cuadrado. x. x al cuadrado de la raíz cuarta. Y aquí me detengo. Acá sería y. 8 dividido 4 es 4. Perdón, es 2. Acá es 2. Entonces, aquí voy a agrupar. Si nos damos cuenta lo que está fuera del paréntesis es 2xy por y al cuadrado. Entonces, las agrupo y aquí sería 2x. Aquí puedo multiplicar y por y al cuadrado. Me quedaría y al cubo. Y dentro del radical quedaría lo que es 2 al cuadrado x al cuadrado. Y esta es la respuesta de la número 2. El ejemplo número 2. Voy a agrupar. Vamos.